El Carnaval Franco Macorizano inició este domingo con una caravana que contó con la participación de los grupos carnavalescos de esta ciudad. Esta tradicional caravana comenzó en el Complejo Deportivo Juan Pablo Duarte, donde asistieron cientos de personas, incluyendo los integrantes de estos grupos, quienes recorrieron diversos sectores de la ciudad. Nosotros hacíamos la caravana el último domingo de enero, pero decidimos cambiarla ya para el primer domingo de febrero e iniciar el segundo domingo de febrero ya lo que es la salida de la cueva, los más caros y eso. Hoy salimos desde el estadio de San Javier en una caravana de varios grupos de carnaval de San Francisco de Macorís, esperando que el pueblo de San Francisco nos acoja como todos los años lo ha hecho. Entonces quiero también enviar un mensaje a los que son los empresarios de San Francisco de Macorís. Algunos sí nos apoyan, pero la mayoría no lo hacen. Les exhorto a que apoyen el carnaval Franco Macorizano, que apoyen la cultura, que apoyen a los jóvenes, que apoyen el deporte, ya que muchas veces se limitan. Entonces apoyemos lo bueno y no critiquemos solo lo malo de lo que hace la juventud. También habemos jóvenes que queremos hacer la cosa bien y no tenemos el apoyo de ustedes. Por favor, tómenos en cuenta. NTN, su noticiero regional, Robinson Palanco.